¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto puede causar una tragedia Aquí abajo sí está bien Pero aquí arriba no Se ve que se está desprendiendo Muy mal hecho este trabajo Y las autoridades no dicen absolutamente nada Es de baja Es todo disimitación Bueno, aquí nos dicen que Se está hundiendo O estuvo hundiendo y vinieron a arreglarlo Vamos a ver a qué altura es Aquí es ¡Ay, person! ¿Cómo se hizo? La cámara al pasar ese pozo Pues tu opinión como ingeniero, Paco ¿Sobre esta falla que está en este puente? Pues lo que se puede así observar a simple vista mayor Que es una falla de cimentación Las grietas estas se van marcando Porque pues hay una falla como te digo En la cimentación de este puente Por malas compactaciones Por malos materiales de compactación Y se pueden, se muestran de este lado Y del otro lado del puente Y ahorita que pasamos manejando en la parte de arriba que íbamos a 40 kilómetros por hora, pues tú viste cómo se movió. Hicieron una solución ahí de maquillaje solamente porque al fallar la cimentación pues se hizo como una cuneta y lo que hicieron, lo que hizo el municipio pues fue rellenar esa cuneta, que por cierto les quedó muy mal. ¿Qué le dices tú como ingeniero a las autoridades? Pues que pongan más atención, que vengan a revisarlo nuevamente, porque si alguna falla, se avecieron unas lluvias, anunció el gobernador que más de 200 milímetros se esperan. Entonces al humedecerse toda esta área y al impregnarse la humedad dentro del puente pues puede haber una falla más mayor. Entonces pues cualquier situación, pues ya están avisados las autoridades de protección civil y el mismo alcalde y en ellos recaería cualquier accidente que pudiera ocurrir en este caso. ¿Y estaríamos hablando de una tragedia? Como puedes ver, todos los bloques en las esquinas se presentan fallas que ya se están quebrando y hay una grieta que se corre de todo el puente en ambos lados. Pues como te comentaba Mario, siguen las fallas de este lado también del puente. Aquí se decía más, se ve más fuertes, aunque del otro lado al parecer se está cayendo ya un tropecito. Y aparte que la falla estructural o las ranuras que están viendo o las grietas, aparte está habiendo el abultamiento del cuerpo del otro lado, que ya no es a plomo, sino ya se ve el abultamiento. Y aquí es donde está hundido, por arriba. Exactamente, pues en los dos sentidos se tiene que presentar. En la carpeta osfántica no. Bueno, estas son las palabras del ingeniero Francisco Flores.